Señor ministro, le digo, su actuar incongruente no genera seguridad ni confianza alguna. Desbordante el delito de extorsión y principalmente las autoridades ya están expresando sus principales puntos de vista en torno a la medida que ha tomado el Poder Ejecutivo. No ha estado la presidenta Dina Boluarte, no la hemos visto, esperábamos una conferencia de prensa liderada por ella, pero ha estado el premier Gustavo Adrián Sen y los ministros de su gabinete. Se ha buscado y se va a implementar el estado de emergencia en 14 distritos de la capital, dentro de ellos también uno en el Callao que es Ventanilla, se evalúa la posibilidad de toque de queda, se anuncia cambios, grupos especiales en la Policía Nacional, la implementación de logística y también tipificar este delito como terrorismo urbano. Bueno, frente a eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Óscar Zapata, presidente de Perú Cámaras, porque los empresarios tienen también un espacio importante para conocer cuál es su opinión. Ayer brindamos alguna cifra de 230 millones de soles perdidos en solo un día de paralización. Lima se paralizó completamente. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Exitosa. Con tu gusto. Gracias por la entrevista. Yo quisiera empezar diciendo que la protesta de ayer no tiene que ver con el monto ni el valor de las cosas. Tiene que ver con un derecho superior que es la vida. La gente que estuvo en protesta ayer reclamaba por la vida y eso obviamente merece toda mi consideración y respeto. Ese es el bien superior que tenemos que proteger. Claro que sí. Completamente de acuerdo. Las vías humanas no equivalen. Las pérdidas económicas hemos simplemente mencionado esta cifra. Pero yo quisiera su opinión, señor Zapata, en torno a esta tipificación terrorismo urbano, cuando ya se ha expresado por parte de expertos que deberían observar o derogar esta ley de crimen organizado, la 3208, donde excluye el delito de extorsión. Sí, al respecto tengo mucho que decir, ¿no? El estado de emergencia se hubiera podido evitar si el gobierno observaba la ley de crimen organizado, que extirpó, como bien dice usted, el delito de extorsión de ser considerado como crimen organizado. No lo hizo. Y las consecuencias son devastadoras. Las extorsiones se han incrementado geométricamente después de su puesta en vigencia. La señal enviada fue de impunidad total para los extorsionadores. El gobierno no cumplió con observar la ley. Dicho de otro modo, el ministro del Interior, que supuestamente es quien aconseja a la presidenta la necesidad de su observancia, no lo hizo. En rigor, estuvo de acuerdo con la impunidad para los extorsionadores. Este hecho, evidentemente, no se condice hoy día con la reacción tardía. Señor ministro, le digo, su actuar incongruente no genera seguridad ni confianza alguna. Eso es una palabra clave, ¿no? ¿Cuál es la confianza que se le da a los empresarios desde los más pequeños, los bodegueros, los empresarios de transporte, las mujeres de las ollas comunes? Es importante la logística, es importante los planes de acción, pero el marco legal es igual de importante. ¿Qué podemos hacer, señor Zapata? Se pudo hacer muchas cosas, como la observación que no se llegó a hacer, y se pudo también, cosa que también se puede hacer ahora, de solicitar al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley. En paralelo, sé que me imagino muy avergonzados los miembros del Congreso de la República, están pretendiendo derogarla. Cualquiera de los caminos es válido. Lo importante es que esa ley desaparezca del ordenamiento jurídico peruano, porque está causándole un daño irreparable. Un daño que va a pasar factura. Definitivamente ya la está pasando. No por nada estamos sufriendo esta debacle en materia de seguridad, que ya ha cobrado numerosas víctimas con las familias, cuyas familias no merecen sino la solidaridad del pueblo peruano. ¿Cómo puede ser que en un país que supuestamente está sujeto a las reglas del derecho, la autoridad genere una normativa que, como lo dije hace un minuto, genere impunidad para los extorsionadores? Esto me parece inaudito. No sé en qué planeta vivimos, pero esto no puede ser protegido por la autoridad y está siendo protegido por la autoridad. Que lo arreglen y que lo arreglen pronto. Esa es la solución. Que deroguen la ley. No sé, que hagan algo, pero no puede seguir vigente esa norma. Mientras tanto, yo en alguna alocución anterior, en una entrevista anterior, pedí algo que se puede hacer desde la perspectiva del Poder Judicial, quien puede perfectamente inaplicar una norma de este tipo, que es inconstitucional. Ellos tienen la potestad de hacer control de impuso de la Constitución. En consecuencia, podrían perfectamente no aplicar una norma inconstitucional, aunque suene redundante, pero es la verdad. ¿Siente usted que esta tipificación de terrorismo urbano es un paliativo a este problema? Pero antes, por favor, permítame brindar esta información, porque el gobierno publica norma legal sobre declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos. Vamos a brindar los datos a detalle. Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabahillo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima, del departamento de Lima. En el distrito de Ventanilla de la provincia constitucional del Callao. Esta es la información ya oficial. Inicia entonces ya el estado de emergencia por 60 días. Firma la presidenta de la República, Dina Boluarte, Gustavo Lino, Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, Walter Enrique Astudío Chávez, ministro de Defensa, Juan José Santibáñez, ministro del Interior y Eduardo Melchor Arana, ISA, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Información oficial aquí en Radio Exitosa, somos la voz que integra el Perú. Su señor Zapata, ella es oficial, ¿cuál es su opinión frente a esto? Ya hemos hablado de las medidas anunciadas en conferencia de prensa, estado de emergencia y tipificar este delito como terrorismo urbano. ¿Siente que es una forma de calmar las aguas de los empresarios y principalmente la población nacional? Sin duda, sin duda, es estar bien orientada, ¿no? Pero no es una idea nueva, es una idea más bien desgastada. ¿Es constitucional? Sí, el artículo 137 de la Constitución suspende los derechos fundamentales ante una situación de emergencia. ¿Cuáles son esos derechos? La libertad de tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio, la libertad personal. ¿Era indispensable? Sí, era indispensable, pero es una medida tardía y por sí sola no es suficiente. Debería ir acompañada de reportes diarios sobre resultados para medir su efectividad, ¿no? Para que no fracase. El decreto supremo no es la solución mágica. Acá tiene que haber decisión, convicción. El just imperio del Estado que se está perdiendo tiene que ser protegido y el poder que los ciudadanos les hemos entregado a nuestras autoridades tiene que ser ejercido. Y como digo, con ejecución firme, con rigor. No podemos fracasar en ese intento, ¿no? ¿Se va a preparar un pronunciamiento por parte de ustedes, los gremios empresariales, frente a esta ola de extorsión? Sí, yo he hecho un pronunciamiento desde el ángulo de Perú Cámaras que va a salir publicado en breve en uno de los diarios importantes de la ciudad y también estamos preparando una comunicación como gremios. Sí, efectivamente, en cualquier momento debe estar saliendo. Muy bien, finalmente, por favor, cole su mensaje para las autoridades. Y he escuchado que he tenido palabras bastante concretas y concisas y directas para el Premier y esa conferencia de prensa que para muchos no ha sido la solución y además que, repito, se esperaba la presencia de la presidenta Dina Boluarte donde hasta el momento no ha tenido ningún pronunciamiento oficial. Yo lo que tengo que reclamar es que las autoridades tienen que no justificar su inacción. La inacción es absolutamente visible, como se lo acabo de comentar respecto de la norma que ha de alguna manera promovido esta impunidad total para los extorsionadores. Bueno, ya pasó, no lo han observado, que hagan algo para declarar la inconstitucionalidad o su anulación. Eso es inacción. Pero también, el concepto mismo de la autoridad, ayer nomás escuchaba al ministro de Educación, que es parte del gabinete de ministros y que seguramente ha conversado también del tema, decir que este paro no lo va a amedrentar, no va a amedrentar al gobierno. Como si fuesen los enemigos. Yo le diría con todo respeto y consideración, señor ministro, no es que se trate de amedrentar nada. Se está reclamando el derecho a la vida. Se está reclamando a la autoridad que ponga orden. Y eso es todo lo que diría. Muchas gracias a nuestro invitado, Oscar Zapata, presidente de Perú Cámaras. Gracias por hablar firme y claro. Esa es la voz de los empresarios diciendo, más allá de la tipificación de terrorismo urbano, por favor, observen esta ley, la ley de crimen organizado, que excluye al delito de extorsión, el delito latente que va creciendo y cada vez va sumando más víctimas y vidas humanas.